Bienvenidos hermanos, muchas gracias por el click al video. Saben, mientras miraban el roster de Smash Brothers, hubo un elemento que me pareció un tanto curioso que no apareciera. La música es un elemento muy importante para la vida de muchos, inclusive para muchos de los videojuegos. Pero, si te das cuenta, entre el roster de Smash Brothers, cuántos personajes tenemos que realmente tengan la música por dentro. Creo que tenemos a Jigglypuff, que usa música como combate, y eso es genial. ¿Tal vez Joker? Con su spin-off de música, su spin-off de juego de ritmo. ¿Bayoneta? Siempre le vamos a bailar ante el ritmo de la música. Y ya. Y ya, esto hermanos, ¿cómo puede ser posible que con tantos personajes hayan quedado fuera este género, o inclusive este elemento de música a tan grandes rasgos? Es por eso hermanos, que me he dado la tarea de encontrar otros 7 personajes que la música los mueva. Para esta lista, los elementos y personajes de esta lista, tienen que estar muy fuertemente relacionados ante la música. Ya sea que el género de su juego sea la música, que en la vida cotidiana de estos personajes se encuentre muy prominente la música, o que inclusive en el pleno y mero diseño del personaje, podamos ver directamente la música representada de una u otra manera. Así que hermanos, empecemos estos otros 7 personajes musicales para Smash Bros. Ultimate. Empecemos por esto hermanos. Las Idols de Splatoon. ¿Por qué digo las Idols de Splatoon y no digo Off the Hook o las Squid Sisters de Splatoon 1? Primero, las Squid Sisters ya se encuentran de Smash Bros. Y Off the Hook va a ser algo muy interesante. Ya terminó básicamente el ciclo de vida de Splatoon 2. Y realmente tuvo su éxito. Entonces es muy probable que próximamente tengamos un Splatoon 3. Y es de ahí donde me quiero agarrar. ¿Qué tal si Splatoon 3 trae una nueva línea de Idols que tenga un papel más activo en la historia? Y tal vez de ahí sea el punto perfecto para incluirlas a Smash Bros. ¿Quién sabe? A lo mejor y tal vez el personaje que tú utilices en Splatoon 3 sea la Idols que esté en auge en ese momento. Y de ahí podemos incluir un nuevo personaje de Splatoon para Smash Bros. Que como todos sabemos, Splatoon tiene dos grandes elementos. Pistolas y música. Continuamos con un clásico para mí hermanos y uno de mis juegos favoritos para DS. Los agentes de Elite Beat Agents. Los agentes son más un papel de soporte. Más que un personaje principal. Pero con su estilo, sus movimientos, su ritmo. Hermanos, son grandes, grandes personajes. Los agentes de Elite Beat Agents. O su contraparte japonesa. Los porristos de Ozu, no sé qué, Wenda, no sé qué. Una disculpa hermanos, pero es que soy pésimo con los nombres. Pueden traer algo interesantísimo al roster Smash Bros. Además de que tengo todas las ansias de que por fin tengamos una siguiente entrega de estos títulos. Pero hay un juego de ritmos que sí ha tenido más éxito, ya ha tenido más ventas, ya ha tenido más títulos de música para Nintendo. Estoy hablando de Rhythm Heaven o Rhythm Paradise, como lo quieras decir. Y eran estos juegos un tanto abstractos, bizarros, psicodélicos y bastante duros de ritmo y música. Hay toda una galería de personajes brillantes en todos estos juegos. Pero creo que muchos de nosotros recordamos a los chicos del coro, a los niños del coro, the chorus kids. Quién sabe hermanos, tal vez sí tengamos una siguiente entrega de Rhythm Heaven. Y tal vez tengamos algunos de los personajes de este título dentro de Smash Bros. Continuamos con el Indie que rompió barreras y permitió la introducción de una de las cifras más importantes de Nintendo trabajar con uno de los estudios Indies. Claro, estoy hablando de Cadence, de Cadence of Hyrule o Crypt of the Necrodancer. Y no pienso decir todo el nombre completo. Cadence es extraño porque el personaje no grita música cuando la ves como tal. Pero si has jugado algunos de sus títulos, tú sabes que la música gira en torno a ella. Después de haber sufrido un fatal accidente al caer en una mazmorra del Necrodancer, recibió una maldición que la regresó a la vida y ahora tiene que pelear a través del movimiento y ritmos de todo este ambiente. Único, un poco quirky, interesante, Crypt of the Necrodancer y su protagonista, Cadence. Nos vamos a League of Legends y tal vez el personaje más prominente en cuanto a música de todo su roster. Estoy hablando de Sona, la virtuosa de las cuerdas. Este personaje no hay mucho que decir hermanos, todos lo conocemos, al menos los que hemos estado un poco en League of Legends. Y si entrar a Smash Bros., por favor, lo único que les pido, por favor, quizá lo único que aparezca, su skin de Pentakill y obviamente su skin de DJ Sona. Es todo lo que pido. El siguiente fue un poco olvidado por el tiempo, ha tenido una última entrega en su versión VR, pero Sega pudiera traernos un poquito más de vida a nuestras vidas, un poquito más de música y ritmo a nuestras vidas, con Ulala, la reportera y defensora de la galaxia que peleaba contra los indígenas sin perder el sazón, sin perder el ritmo. Ulala de Space Channel 5 pudiera hacer su regreso triunfal después de entrar a Smash Bros., partir al trasero de algunos luchadores y descubrir que todo lo puede hacer con estilo. Terminamos esta lista, hermanos, con tal vez la idol más importante de todo Japón, al menos hablando del aspecto digital. Estoy hablando, por supuesto y obvio, que de Hatsune Miku. Ahora, yo sé lo que muchos te están pensando, y sí, hice mi tarea. Hatsune Miku no nace de un videojuego como tal, nace de un software hecho para generar música. Ok, primero, antes que nada, no nace en la primera iteración de Vocaloid, como se llama el software, y número dos, su historia es bastante interesante una vez que la analizas un poco. Nació en un software, sí, pero se convirtió en una herramienta de creatividad más allá de simplemente generar música. Después de que la comunidad de creadores de allá decidiera abrazar a Hatsune Miku y empezara a convertirla en la estrella de varias animaciones musicales, y después de que Sega haya tomado a este personaje, plasmado a esas canciones, esas animaciones, convertirlo todo en un gran juego de ritmo, no sé, hermanos, es una zona un poco gris para hablar de Hatsune Miku en Smash Bros. Recordemos que Rob no nace 100% de un videojuego, era un pequeño juguete que enseñaba ciertos elementos de programación a través de Nintendo. Entonces, no sé hasta qué puntos, hermanos, pudiéramos arraigarnos y pensar que Hatsune Miku pudiera entrar en Smash Bros. Cabe mencionar, no soy fan yo de Hatsune Miku, pero sé que muchas personas lo son, más en Japón. Es un idol tan importante que, aparte de las idols de Splatoon, es el único personaje que he visto que ha tenido su propio concierto con hologramas, tal vez la primera en tener su concierto con hologramas. Entonces, hermanos, Hatsune Miku pudiera romper la barrera, pudiera entrar en Smash Bros., traernos la música, y, si es el caso, hermanos, estoy totalmente de acuerdo, es un personaje muy importante para Japón, además de que si entrara, por favor, que entre con su skin de luchadora libre. No sé, es el único skin que de verdad me encanta. Pero bueno, hermanos, ella es Hatsune Miku, tal vez, próximamente para Smash. Y con eso, hermanos, terminamos. Estos son otros 7 personajes musicales que pudieran entrar a Smash Bros. y llenar de ritmo para un título que ya tiene más de 900 canciones. Cualquiera de estos 5 títulos, hermanos, pudiera traer toda una galería de grandes canciones, gran ritmo, e inclusive un moveset único para Smash Bros. Sin más que decir, hermanos, estás totalmente invitado a poner en los comentarios cuáles de los personajes te gustó más o cuál otro personaje con ritmo y movimiento y sazón pudiera entrar a Smash Bros. Ultimate. Sin más que decir, hermanos, soy el topo. Nos vemos la próxima. Adiós.